La celebración secreta del rey Felipe, y reina Leticia donde no faltó la princesa Leonor. El pasado domingo, el rey Felipe celebró su cumpleaños 54. Una fecha muy especial que había compartido solo con la reina Leticia y la infanta Sofía. Sin embargo, el español desveló que el monarca tuvo el regalo de tener completa a su familia, y la princesa Leonor no se perdió este gran día. Los reyes de España viajaron junto con su hija menor a Gran Bretaña para reencontrarse con la heredera al trono. Una fecha de lo más especial que disfrutaron en calma, y viendo el gran partido de Rafa Nadal. Allí, quedó en evidencia que don Felipe se ve con su primogénita más de lo que todos piensan. El pasado mes de agosto, la princesa Leonor abandonaba España y se despedía del rey Felipe, la reina Leticia y su hermana, la infanta Sofía, para comenzar una nueva etapa de preparación académica en Gales en un prestigioso instituto. En esos momentos en familia y alejados de los protocolos reales. La princesa Leonor se reencontró con el rey Felipe, y la reina Leticia el pasado fin de semana. Por otra parte, después de pasar un fin de semana en familia, los reyes siguieron con la agenda real, y su próxima parada fue Viena en el homenaje a las víctimas del nazismo. Viena en el homenaje a las víctimas del rey Felipe, y su propia familia, los reyes siguieron con la agenda real, y su propia familia, los reyes siguieron con la agenda real, y su propia familia, los reyes siguieron con la agenda real. Viena en el homenaje a las víctimas del rey Felipe, y su propia familia. Viena en el homenaje a las víctimas del rey Felipe.